En Katwin te presentamos el nuevo iPad Pro. Su nuevo diseño y sus menos de 500 gramos de peso nos ha dejado impresionados, pero lo que se esconde realmente en su interior nos ha conquistado de nuevo. Diseño a toda pantalla, el nuevo iPad Pro es una ventana mágica extendiéndose hasta los bordes. Su pantalla Liquid Retina y su tecnología ProMotion responde a cada instante con colores vivos nunca antes vistos. Ahora Face ID llega al iPad, úsalo para desbloquear el iPad Pro, accede a aplicaciones y paga simplemente con tu sonrisa. Además podrás desbloquearlo de forma segura y funciona tanto en vertical como en horizontal. Su chip A12X Bionic es el centro de todas las operaciones. Incorpora el Neural Engine que realiza 5 millones de operaciones por segundo. Resumiendo, es más rápido que la mayoría de los portátiles PC. Pon a prueba el iPad Pro con la multitarea. Trabaja, abre aplicaciones, envía mensajes, habla por FaceTime con varios amigos, juega con él o usa de una forma única las aplicaciones de realidad aumentada. La diversión se vuelve real. No olvides que el iPad Pro tiene dos nuevos amigos que ahora van más allá. El teclado Smart Keyboard Folio y el nuevo Apple Pencil, ahora más sensible al tacto y con nuevas funciones. Imprescindibles. Y esto no es todo. Aún hay más por descubrir. El nuevo puerto USB-C te permite conectar accesorios como un monitor externo o una cámara reflex. Incluso puedes cargar tu iPhone. Alucinante, ¿verdad? El iPad Pro es de cine. Graba tus vídeos con un sonido increíble gracias a sus cinco micrófonos que toman el audio sin importar qué orientación tenga y escucha tu música o películas como nunca antes lo habías hecho gracias a sus cuatro altavoces. Además, dispone de dos cámaras con HDR inteligente. Una de 12 megapíxeles para hacer fotos espectaculares, grabar vídeo en 4K, escanear documentos y usar la realidad aumentada. Y una cámara TrueDepth para selfies en modo retrato, FaceTime, Animojis y Memojis. El nuevo iPad Pro es sencillamente espectacular. Hazte con él en las tiendas Katwin y Katwin.com.